El Ariel Franco, bueno, ¿cómo en comenzar? Borré mis cuentas de redes y ahora bien, me siento más tranquilo, decidí lo que sí quiero y pues es dedicarle al estudio para conseguir alguna beca y de algún lado hacer música. Renuncié al trabajo familiar y dejé de ir al gym para dedicarme de lleno. Bueno, esa era, ¿tú qué opinas, exquisito? Pues que estás tomando decisiones, estás poniendo manos a la obra, te sentías estancado y ahora estás haciendo cosas para salir de ese estancamiento. Lo difícil, no, debes entender algo, hay dos puntos difíciles en cualquier cambio largo de la vida. Para algunos el paso más difícil es empezar. A lo que mucha gente le cuesta es, por ejemplo, empezar la dieta. No tanto seguirla, ya una vez la empieza, se sigue y tal vez no dure un año, pero dura el tiempo suficiente como para agarrar, para bajar un montón de peso o ponerse más sano. Bueno, pero también está el otro caso. Hay gente que empieza cosas, pero no las termina, no le interesa. Entonces van de aquí para allá, para allá, para allá y lo que les cuesta es mantenerse. Sea cual sea tu caso, recuerda las tácticas clásicas. Si tu pedo es mantenerte, es pedirle a tu familia que te lo recuerden, o tú en tu celular diario ponerte una alarma, estarte constantemente, ponerte tú un recordatorio de tus determinaciones y motivaciones. Lo haces por esto, lo haces por esto y así. ¿Me entiendes? Y si el pedo es empezar, pues consigue un pretexto. Hazte trampa a ti mismo para empezar. Es que eso, ¿es malo bloquear a una persona en redes o después de terminar una relación? No, no es malo. Es algo que uno llega a hacer, porque claramente te duele bien cabrón. Lo último que quieres en ese momento es volver a ver la herida. Algunos dicen, no, pues es que es infantil y es algo así. Bueno, güey, ¿qué pedo? Pues, ¿qué se supone que es maduro estar ahí? ¡Hola! Ya cortamos, pero mira. Es más, bailo cumbias las del chalino, porque yo te voy a demostrar a ti que no me dolió.